Música Buenos días para todos. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre los polímeros. Maestro, el video para su evaluación de ascenso y reubicación se compone de tres momentos. Primero, usted debe explicar el contexto en el cual va a desarrollar su clase, qué ha planeado para ella y quiénes serán sus estudiantes, además de la información que considere relevante para el par evaluador. Esto debe tener una duración máxima de tres minutos. Para la clase de hoy vamos a trabajar una lectura como introductoria de lo que son los polímeros. Segundo, se deberá grabar de 45 a 50 minutos seguidos y sin adición de la clase que preparó y registró en un formulario previo en la plataforma de evaluación. Asegúrese que el sonido sea adecuado para que podamos escuchar claramente su clase. Además, su rostro y el de los estudiantes deben verse bien para que se evidencie la interacción con ellos. ¿Quién tiene algún ejemplo de un polímero? Entonces, los dos jóvenes y yo vamos a acompañar y ustedes van a apuntear. ¿Listos? Tercero, debe hacer una reflexión de la clase que acaba de ser grabada. Aquí, usted realizará un análisis crítico de ella, explicar qué podría mejorar y qué actividades o momentos considera que pueden ser resaltados como buenas prácticas de aula. Esto no puede tomar más de tres minutos. Los estudiantes tienen un gran potencial de trabajo. Obviamente, pues yo ya sé que tengo que dejarles el espacio para que hagan su registro de tablero independiente. Pasar sobre ello y avanzar otro pentagrama, otra frase musical podría ser. Esto más o menos es de lo que se compone la clase. Así, contaremos con la mejor visión de su clase y su ascenso o reubicación serán más rápidos.